Pero pues así están las cosas Ustedes déjenme su hermosísima opinión Que las voy a estar leyendo Les voy a estar respondiendo Dando corazoncito Para que ustedes me digan Ustedes que opinan Solamente soy yo la que siente eso O estoy mal O lo que me quieran decir También esas que me dejan comentarios De bien re feísimos De este Estás bien gorda También si quieres dejármelos Porque son vistas para mis videos Y acuérdense que las vistas Te Hacen pues que ganes Si me gustaron estas pestañas Aunque no se porque mis ojitos Están tan rojos pero Ya me puse Ya me puse gotitas Y aun así Y me encantaron las sombras Vean que hermosos Me faltan los labios Pero Ah Pues aquí tengo Unos labialcitos De Shane Vamos a probarlos Y ahorita les digo Con cual me quedo Pues este fue El tono que me puse De estos labiales De Shiglan Que me llegaron Vayan al otro TikTok o al otro video Para que vean Que tono fue el que me puse Porque vean esto Vean esto Y es el tono Y es el tono Y es el tono más cómodo El labial mate Más cómodo Que he sentido En mis labios Por los últimos años De verdad Se los prometo Hicimos la prueba Si se transfiere Y ahí está Muy mínimo Muy mínimo Me encanta Pero bueno Pues ya estuvo suave De chisme De quejadera De esto Mejor Me pongo a Crear cositas En mi mente Para hacerles Nuevos videitos Y me dejo De quejar Ay pero por favor Déjenme en los comentarios Que opinan Que piensan Que les gustaría Que no les gustaría Todo Todo Déjenme en los comentarios Y mis aretes Están bellísimos Ya sé que les van a encantar Son de novedades Almazán Se los dejo también Por aquí etiquetado Porque están De Infarto Bueno Ya me voy Me despido Las quiero Les mando besitos Bye